Hace meses que compré varios sensores en una oferta que me salió por el express y he estado pensando cómo poderles dar utilidad. Vamos a empezar a montar una alarma low cost nivel básico. Para este vídeo voy a usar dispositivos Zigbee, un hub Zigbee, un sensor de movimiento, un sensor de puertas y ventanas y una sirena. Todo conectado por Zigbee y todos funcionan con baterías de litio, nada de pilas. Podremos tenerlo todo conectado por USB si quisiéramos a cinco voltios y un amperio y nos serviría pues un cargador de teléfono. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Lo primero de todo es vincular todos los sensores en tuya Smart Life, la aplicación a la que conectaremos el hub Zigbee. Vincularemos el hub Zigbee, el sensor de movimiento, el detector de puertas y ventanas y la sirena. Más info en nuestro canal de YouTube en red de automótica. Hasta luego.